Muy buenas, muchas gracias por estar aquí un vídeo más junto a mí y ser nuevo bienvenido a mi canal, donde vas a aprender sobre educación canina y mucho más. Hoy voy a explicaros un ejercicio paso a paso de habilidad o inteligencia para que se lo enseñes a tu perro. Vamos a ver cómo enseñarle a un perro a rectar por el suelo o arrastrarse. Como ya os he dicho en múltiples vídeos, los ejercicios de habilidad son ideales para hacer de tu perro un perro que aprende mucho más rápido y por tanto siempre te voy a aconsejar que practiques con tu perro alguno que otro. El ejercicio de hoy consta de enseñar al perro a arrastrarse o a rectar por el suelo. Esta conducta la solemos ver mucho en las películas de ficción o en los perros policías o perros militares. Consta de que el perro tiene que estar caminando sobre el suelo agachadito rectando. Muy útil en perros de trabajo cuando, por ejemplo, se quieren ocultar ante el enemigo o simplemente si quieres enseñárselo a tu perro para que paséis tiempo de calidad y os divirtáis juntos. Te voy a explicar paso a paso cómo enseñarle a tu perro este ejercicio tan interesante. Así que allá vamos. El primer paso será llenar y preparar la bolsa portapremios llenita de snacks para perros. Pues recuerda que siempre vamos a basar la educación en refuerzos positivos. E importante mucha paciencia pues cada perro aprenderá a un nivel y a una velocidad diferente. Por tanto, sigue practicando y constancia. Poquito a poco conseguiréis que haga este ejercicio. El paso número 2 va a ser enseñarle al perro a tumbarse a la orden. Si tu perro no sabe tumbarse a la orden o se tumba pero regular, no lo hace perfectamente, te aconsejo que vayas practicando en este paso el tumbado a la orden. Te voy a dejar por aquí arriba y abajo en la descripción del vídeo unos vídeos donde te explico también paso a paso cómo enseñar a tu perro a tumbarse. En el paso número 3 vamos a enseñarle al perro cuál es la posición que debe adoptar en este ejercicio que es tumbarse y caminar tumbado. Para ello dile que se tumbe y cuando se tumbe con tu mano, con premio en la mano, te acercarás al hocico del perro. Pero esta posición tienes que hacerlo agachado, a la altura de tu perro. Tu perro recuerda que tiene que estar tumbado y en esa posición vas a caminar poquito a poco hacia atrás con la intención de que tu perro siga tu mano con un premio. Si tu perro te sigue, le dirás muy bien y le premiarás. De primeras vamos a pedirle pequeños pasos y premiaremos. Y cada vez vamos a ir requiriéndole de mayores pasos para que obtenga el premio. En el paso número 4, una vez que tu perro ya sigue tu mano y va caminando poquito a poco estando tumbado, es el momento de introducir el comando. Puedes utilizar la palabra que tú quieras, por ejemplo, la palabra suelo. En este paso dile que se tumbe y cuando vayas a comenzar a andar con el guiado de tu mano vas a introducir la palabra. Le dirás suelo. Entonces inicialmente, por ejemplo, plas, suelo y empezarás a andar hacia atrás agachado. Recuerda, es importante que estés agachado, que como te levantes el perro se levanta. Cuidado. Y si el perro te sigue, le dirás muy bien y le premiarás. Este es el paso que te aconsejo que practiques con mayor duración, con mayor tiempo. Puedes estar durante toda una semanita perfectamente, pues ese es momento más complejo en el que tu perro tiene que asociar una palabra nueva que te totalmente desconoce con un ejercicio que también es nuevo y que es bueno, que está comenzando a aprender. Para que esa asociación se realice perfectamente, el perro va a requerir de mucha práctica y de tiempo. Por lo que te aconsejo que no quieras correr y este paso, si hace falta, pues eso, toda una semana practicándolo. Y así te aseguras que tu perro lo entienda correctamente. En el paso siguiente, que es el paso número 5, cuando tú ya sabes que el perro conoce lo que significa la palabra suelo, por ejemplo, y el perro realiza la conducta de atumbarse y comenzar a andar, es cuando te plantearás el momento de ir reduciendo el gesto, tu mano, tu ayuda. Para ello, dile que se tumbe, haz con tu mano, como si tuvieras un premio y antes de acercar la al hocico del perro, dile la palabra elegida, suelo, y te acercas y comienzas a ayudar. Pero como ya he dicho, en la mano no hay premio, el perro va a creer que hay premio, pero no lo hay. Y si el perro te sigue, le dirás muy bien y luego le premiarás. Por lo que en este paso, además de que ya desaparece el premio en nuestra mano para guiarle, también nuestra guía, nuestra mano, debe ir desapareciendo y que poco a poco ya no haga falta hacer el gesto. Es decir, ve poniéndote cada vez más erguido, más recto y que tu mano vaya desapareciendo ya de tu parte delantera, que por consiguiente vas a estar recto completamente. Y así esa ayuda visual de tu mano desaparecerá. En el paso número 6, cuando ya has conseguido que ese guiado, ese gesto tuyo de tu mano, desaparezca o casi desaparezca, es momento de intentar hacerlo solo con comando, solo con la palabra, sin ninguna mano. Para ello, con pruebas y con solo decir la palabra elegida, suelo, tu perro realiza la conducta. Si no lo hace, no te preocupes y practica aún más el paso anterior. Y si lo hace, pues dile muy bien y premiale. Así que disuelo, solo haz eso, disuelo y espera unos segundos. Vas a esperar a ver qué hace tu perro si realiza la conducta. A veces, al pasar a este paso, los perros tardan un poquito en hacer lo que le estamos pidiendo. Por tanto, un poquito de paciencia. Unos segundos. Si el perro lo termina haciendo, muy bien premio. Y si no lo hace, pues no pasa nada. No nos vamos a enfadar. Para nada. Lo que significa es que el perro aún no ha aprendido la palabra ni la conducta. Por tanto, a practicar más. Pues estos serían los pasos para enseñar a tu perro a rectar o arrastrarse por el suelo. Espero que lo practiques y pases tiempo de calidad y de diversión junto a tu perro. Si te ha gustado, dale a me gusta para que yo lo sepa. Comenta si tienes alguna duda o comentarios. Y no te olvides de suscribirte al canal para que puedas aprender siempre algo nuevo. Y nos vemos. Aquí te espero en la próxima. ¡Hasta luego! ¡Muchas gracias y hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! Gracias.